estamos ya en este día viernes 25 de noviembre hoy se celebra a santa catalina de alejandría y el texto de san lucas de hoy dice así en aquel tiempo jesús propuso a sus discípulos esta comparación fíjense en la higuera y en los demás árboles cuando ven que empiezan a dar fruto saben que ya está cerca el verano así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho sepan que el reino de dios está cerca yo les aseguro que antes de que esta generación muera todo esto se cumplirá podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos amigos es un texto breve pero que jesús pone el ejemplo de la higuera y los demás árboles cuando da fruto saben que ya está cerca el verano él va en continuidad de lo que hemos leído los días anteriores del final de guerras de situaciones que nos van diciendo que debemos prepararnos el reino de dios está cerca no pasará esta generación dice porque se está refiriendo a lo que hemos mencionado en días anteriores la destrucción de jerusalén por las tropas romanas en el año 70 por ello estamos nosotros también pues en esta invitación a que nuestra vida esté siempre atenta a los signos de los tiempos atenta a las circunstancias que vive la humanidad y la humanidad lamentablemente se está distanciando de dios la humanidad lamentablemente vive en una circunstancia de tiniebla y de pecado y ante eso cada uno de nosotros está invitado evidentemente a que podamos buscar esa luz esa luz del señor hoy recordamos a santa catalina de alejandría pues patrona del templo donde está ahora nuestra querida televisión arquidiocesana y ella precisamente es un testimonio de fortaleza en medio de embates le presentaron filósofos gente muy capaz de aquel tiempo que quiso convencer la de dejar su fe cristiana pero ella no sólo se defendió si logró que sino también logró que algunos de ellos se hicieran cristianos ante el odio de quien estaba en ese tiempo como autoridad pues se le martiriza y ella muere pues dando testimonio no sólo con su capacidad de fortaleza sino su capacidad intelectual una mujer admirada y pues allá en alejandría en egipto pues hay un convento hoy de ortodoxos que recuerdan a nuestra querida santa catalina hoy ella se convierte en un ejemplo de ser firmes en el evangelio en el bien y la verdad televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión